¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Espero que estén muy 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 bien y bienvenidos una vez más a su canal de bordados. Carla, en esta ocasión les traigo una puntada muy bonita y fácil para bordar unos plátanos. Este es un racimo de plátano, voy a estar bordando un plátano porque de aquí quiero sacarle varios videos, varias muestras de cómo bordar de diferentes maneras plátanos. Entonces voy a utilizar para este primer plátano dos colores de amarillo, importante que sean dos para que se note el resultado. Si no tienes dos amarillos y tienes uno, puedes combinar con verde, incluso con blanco. Y ahora sí voy a comenzar con el color más claro y vamos a estar trabajando con hilo cristal hebra doble. Bien, dejamos la hebra algo larga porque vamos a tratar de que con una sola vuelta o más bien con un solo corte para no estar cortando mucho por la parte de atrás, vamos a bordar esta parte. Voy a fijar en cualquiera de los lados, ya sea derecha o izquierda, justo en el contorno donde empieza el platanito, donde están unidos todos, y voy a dar una primera vuelta. Aquí estoy dando una vuelta horizontal hacia acostadita, que es muy importante que trabajemos de esta manera. Y voy a trabajar individual. Para esta puntada, si vas a trabajar todo el racimo con la misma puntada, no te recomiendo que lo hagas parejo, más bien sería individual de todas maneras, aún así bordes todos los platanitos del racimo. Y estoy aquí dando mi segunda vuelta, pero como pueden ver, estoy dejando unos milímetros de separación para que no estén demasiado pegadas las vueltas. Nuevamente, paso por en medio de las dos hebras mi aguja para tratar de que quede lo más perfecto posible y no queden torcidas las hebras. Y voy a estar haciendo lo mismo por cada vuelta que dé. Aquí no se nota tanto la separación porque realmente es muy poca, es muy mínima, pero es muy importante dejar ese espacio que no se note tanto porque de ahí vamos a pasar a otros pasos para que nos quede muy bonito el resultado que queremos que nos quede con este platanito. Este platano, esta puntada no solamente la puedes utilizar para plátanos, la puedes utilizar para cualquier otro tipo de fruta que sea más o menos así como alargada, quedaría muy bien también. Ahora sí ya tenemos nuestra primera parte terminada y lo que voy a usar es el siguiente color, el otro tono de amarillo y voy a trabajar también en doble hebra. Y voy a hacer lo mismo del principio en la segunda fila. Voy a dar una puntadita muy pequeña justo en el contorno y antes de sacar totalmente el hilo introducimos la aguja y de esta manera ya queda fijada la hebra. Ahora, nuevamente voy a hacer mi primera vuelta que sería en el primer espacio. De ahí me voy a pasar al segundo espacio que sería más o menos por aquí. Ahora creo entienden por qué dejamos los espacios. Entonces, exactamente vamos a estar rellenando los lugares que están vacíos con el segundo color, el segundo tono. Solo tratando de que no quede muy ajustado, muy apretada esta puntada porque ya saben que cuando trabajamos muy brusco y bordamos demasiado tenso al momento de sacar el aro o el bastidor queda por la parte de atrás así como embolsado y se ve muy feo y de esta manera no nos sirve. Entonces hay que tratar de relajar la mano si eres principiante. Vete con mucha paciencia y despacio relaja la mano para que empieces a bordar de una manera que, aunque sea algo despacio, algo lento pero que el resultado quede muy bonito, que quede realmente bien, que sea funcional. Entonces continuamos con nuestra puntadita. Y ahora que tengo tu atención, quiero invitarte a mi canal a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones porque subo videos cada semana, videos entretenidos, videos que te enseñarán o donde vas a aprender a abordar de diferentes maneras en combinaciones, ideas y de una manera muy entretenida. Este canal es, siento que es como para desestresarse para entretenerse pero de una manera divertida y con algún aprendizaje siempre entonces considero que es algo sano y que también es productivo porque puedes de aquí sacar algún dinerito si te pones a trabajar en esto o hacer tus propias servilletas o bordados para almohadas, para decoraciones bueno, en fin, una infinidad de cosas puedes bordar absolutamente lo que quieras y espero que te suscribas al canal es totalmente gratis y ya saben, subo videos cada semana si quieren dejarme en los comentarios si les quedó alguna duda sobre este video sobre esta puntada igual tengo otros videos muy interesantes también de cómo bordar frutas igual lo tengo aquí en el canal si gustas saber alguno en especial te puedo dejar los links aquí en la descripción del video hasta aquí vamos muy bien y bueno, aquí ya terminé de ponerle los dos colores intercalados ahora lo que voy a hacer es que desde la parte de la puntita de aquí del plátano voy a estar utilizando el mismo color amarillo puede ser el más claro o el más oscuro yo estoy iniciando con el más oscuro y estoy agarrando solamente las vueltas que son del mismo color del hilo que estoy utilizando y esta parte es muy fácil solamente tienes que pasar por abajo de ese color una vuelta una vuelta por abajo ahí va la siguiente pasamos la aguja por abajo de las dos hebras porque recuerden que aquí utilizamos doble hebra y nuevamente una segunda vez damos vuelta en la siguiente del mismo color agarramos las dos hebras pasamos por abajo y nuevamente damos otra vuelta y de esta manera vamos a ir tratando de que quede un poquito apretado solamente un poquito no le habían apretado demasiado un poquito y vamos a ir haciendo lo mismo por todos los colores bueno, por todas las hebras del mismo color más bien y aquí algo que quiero que tomen en cuenta es que esta primera vuelta quiero que quede más o menos como en medio aquí vamos acomodando con la aguja amigos de esta manera van a ir quedando amarradas todas nuestras hebras hasta llegar a la parte de arriba muy importante que no dejemos aguada esta hebra pero tampoco muy apretada solamente lo justo y bueno aquí yo voy a empezar a bordar voy a fijar también mi hebra aquí vamos a estar trabajando con el otro color más claro y también vamos a trabajar con hebra sencilla aquí voy a fijar yo de la parte de arriba ya sabes puedes empezar de arriba o de abajo realmente no importa siempre y cuando sea de las puntitas o sea de las partes más delgaditas del plátano ahí vas a empezar ya saben que esto es más bien como ustedes se acomoden yo me acomodo de ciertas maneras pero pues como no todas las personas somos iguales si te acomodas de alguna manera diferente poniendo el aro de lado volteado pues ya es pues ya es diferente ya es este muy suyo o muy mío la manera en que nos acomodemos y eso no es lo importante ya saben que yo hago los videos muestro las puntadas y cada quien modifica a su gusto a sus necesidades dependiendo la puntada lo que vayan a bordar los colores que tengan disponibles el que a lo mejor yo hago este platonado de este color y a ti no te gusta pero pues puedes cambiar los colores la cantidad de hebras pero si les recomiendo que aquí en este paso si sea hebra sencilla para que no quede demasiado abierta la puntada y se vean las partes de abajo de la servilleta o se vea demasiado tosco entonces aquí si solamente les digo que no cambien este paso que sea hebra sencilla y vamos a repetir nuevamente lo mismo que hicimos con el color más oscuro pasamos por las hebras del mismo color ya saben que aquí trabajamos hebra doble del color claro y hebra doble del color oscuro pues vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a pasar por abajo siempre de las hebras del mismo color y damos una segunda vuelta por cada hebra y de esta manera vamos apretando las hebras y van a quedar todas amarraditas van a quedar muy bonitas estas puntas y bueno amigos este es el resultado final así queda esta puntadita para un plátano y o para un racimo aquí solamente la completaríamos con el color amarillo y también delinearíamos con el color café aquí para estos plátanos voy a estar utilizando otra puntada ya les había mencionado esperen los videos en el contorno le puse un color oscuro así muy intenso como para que resalte solamente puse puntada tallo y bordé la parte de abajo que es la como la cosita negrita que tiene ahí el plátano no sé qué nombre tendrá y amigos así queda esta puntada espero que les haya gustado que se les haya hecho fácil y útil yo siento que queda muy bonito realmente para un y no es una puntada muy difícil de hacer solamente es cuestión de tenerle paciencia a esta puntada y también tener los colores disponibles si les gustó por favor déjenme saber en los comentarios y ahora sí me despido nos vemos en otro próximo vídeo que disfruten este vídeo y ya sabes no solamente para plátanos pueden poner en práctica esta puntada también para otro tipo de frutas o alargadas esta puntada les va muy bien ahora sí me despido y que estén muy bien bonito inicio de semana y bendiciones m y Gracias.